Con esta misiva, el presidente Joe Biden renunció a una reelección en los Estados Unidos. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente, y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Biden se va en medio de especulaciones sobre su estado de salud y sus capacidades para asumir una posible reelección a sus 81 años. A eso se suma su bajo desempeño en los debates y las confusiones públicas que llevaron a la bancada demócrata a cuestionar sus capacidades al punto de pedirle su dimisión. Biden publicó su renuncia destacando los logros de su mandato, pero Donald Trump aprovechó en su habitual retórica para descalificarlo. El corrupto de Joe Biden no era apto para presentarse a presidente y ciertamente no es apto para ocupar el cargo y nunca lo fue. Solo alcanzó la posición de presidente con mentiras, noticias falsas y sin dejar su sótano. Todos los que le rodeaban, incluido su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente y nunca lo fue. Biden postuló a Kamala Harris para asumir la candidatura, pero son los demócratas los que elegirán entre la baraja quién los representará en la contienta el próximo 5 de noviembre en los comicios. La renuncia de Biden agita el panorama político de cara a las presidenciales. Demócratas deberán enfrentar a un Donald Trump fortalecido, quien también deberá reevaluar cómo ejecutar el resto de su campaña.